Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palag. En vídeos anteriores hablamos en ciertas ocasiones de algunas extinciones. Hemos hablado de alguna fauna mítica del pasado, la gran fauna del Pleistoceno, las grandes faunas de las glaciaciones y, la mayoría de veces, hemos hablado de especies que han desaparecido. Hemos hablado incluso de linajes enteros que han desaparecido en el pasado y que no tienen representantes actuales. Hemos hablado antes del concepto de extinción. Incluso hemos mencionado que hay ciertos tipos. Bien, hoy vamos a hablar de uno de estos tipos de extinciones. Hoy vamos a hablar de las extinciones en masa. Ya hemos hablado en el pasado de extinciones. Al hablar del mamut, evidentemente mencionamos que ya no queda ningún mamut vivo. Y lo mismo al hablar del rinoceronte lanudo o del oso de las cavernas. Son especies que han desaparecido en el pasado. Y de hecho, hace poco hablamos incluso del propio concepto de extinción, que es biológicamente o paleontológicamente la extinción. Es uno de los temas más interesantes en la paleontología, ya que las especies que nos resultan más interesantes en el registro fósil son aquellas que se alejan más, que son más diferentes a los animales que tenemos hoy en día. Por lo tanto, son especies o incluso linajes enteros que están extintos. En ocasiones, la extinción va ocurriendo gradualmente. Esa extinción de fondo que ocurre en los ecosistemas a lo largo de miles o millones de años, algunas especies desaparecen y son reemplazados por otras. Pero, de vez en cuando, hay algún momento en el que desaparecen muchos linajes, muchas familias, muchos grupos de seres vivos al mismo tiempo. Y normalmente está relacionado con causas externas. Eso que conocemos como extinciones en masa. Y son tan importantes que marcan un antes y un después en la historia de la vida, permitiéndonos definir eras o periodos enteros. Porque, al fin y al cabo, la historia de la vida en la Tierra y el tiempo geológico tal y como lo conocemos, se basa en la ordenación de las rocas y los fósiles que estas rocas contienen. Y la manera de definir grandes eras, o dentro de las eras, los periodos, muchas veces se basan en la aparición o desaparición de ciertos grupos de seres vivos. O sea, en apariciones de especies y en extinciones de especies o linajes enteros. A lo largo de la historia de la Tierra, tal y como lo observamos a través del registro fósil, se han definido al menos cinco grandes extinciones. Cinco extinciones masivas. Son periodos, por lo general, cortos en los que desaparece una gran cantidad de formas de vida. Formas de vida de las que se encontraban fósiles en las capas inmediatamente inferiores, pero que, de repente, dejan de aparecer. Y en las capas superiores aparecen otros fósiles diferentes. Ya sean descendientes de los anteriores, pero lo suficientemente diferentes como para ser especies nuevas. O faulas muy distintas. Así que hoy vamos a hacer un repaso muy breve por encima de cuáles han sido estas cinco grandes extinciones en masa en la historia de la Tierra. Y que podemos observar gracias al registro fósil. Hace unos 540 millones de años surge la gran explosión cámbrica, o como preferimos llamarla hoy en día, la gran revolución cámbrica, en la que aparecen muchas formas de vida, muchísimos grupos de animales. Y relativamente poco tiempo después, al menos geológicamente hablando, hace unos 440 millones de años, a finales del siguiente periodo, el ordovícico, ocurre la primera gran extinción en masa. Se trata del límite ordovícico silúrico. Pero allí se observa una desaparición del 60% de los géneros, y hasta un 85% de las especies conocidas, que al menos se conocían a finales del ordovícico. Se habla de un posible enfriamiento global, una posible glaciación que fuese la causa de esta primera gran extinción masiva. Aunque no se descartan otras causas, como un evento de vulcanismo, o incluso una explosión de una supernova cercana. Bien, a lo largo del silúrico, los descendientes de aquella extinción masiva se desarrollaron. Se desarrollaron grandes grupos de animales. Por ejemplo, aparecieron ya muchos grupos de peces. El siguiente periodo es el devónico, pero de nuevo, a finales del devónico, ocurre una nueva extinción masiva. Hace unos 375 millones de años, tiene lugar esta extinción de finales del devónico, que también acabó con el, aproximadamente con el 80% de las especies. Recordemos que en aquel momento, toda la vida estaba en el mar. Y de nuevo, se baraja una posible glaciación o una acidificación de los océanos. Sea como sea, también, los supervivientes sobreviven a esta extinción de finales del devónico. Algunos linajes desaparecen, pero otros toman el relevo. Y de hecho, a lo largo de los siguientes periodos, que son el carbonífero y el pérmico, la vida se desarrolla abundantemente en el mar. Y no solo en el mar, sino también en tierra firme. De hecho, a lo largo del carbonífero, se desarrollan los primeros grandes bosques sobre la superficie de la tierra. Pero, olvidémonos de los bosques que conocemos hoy en día, ya que las plantas eran plantas completamente diferentes a las que tenemos hoy en día en nuestros parques y jardines. La vida se desarrolló abundantemente en el mar y en la tierra a lo largo del carbonífero, también a lo largo del pérmico. Pero, a finales de este último periodo, a finales del pérmico, tuvo lugar una nueva extinción masiva. La mayor de las extinciones en masa que se conoce. Se dice que la vida nunca ha estado más cerca de desaparecer de la faz de la tierra que en esa misma extinción masiva. Y de hecho, hay incluso quien la llama la gran mortandad. Estamos hablando de un momento en el que en el mar había formas ya muy variadas de vida. Y también en tierra firme habían aparecido insectos, arácnidos, incluso los vertebrados se habían adaptado al medio terrestre. Ya teníamos reptiles, incluso teníamos linajes emparentados lejanamente con los mamíferos, como son los sinápsidos, y también los ancestros de los arcosaurios, grupo al que pertenecen tanto dinosaurios como los cocodrilos, por ejemplo. Teníamos todos estos grandes ecosistemas, tanto en el mar como en tierra firme, y de nuevo, una nueva extinción masiva golpea a la tierra. Y en este caso estamos hablando de la mayor extinción masiva que conocemos. Ocurrió hace unos 252 millones de años, y se calcula que desaparecieron alrededor del 70% de las especies terrestres, y ojo, alrededor del 95% de las especies marinas. Estos porcentajes puede que los veáis bailar entre diferentes libros o publicaciones, porque con el tiempo se van haciendo estimaciones nuevas. Pero en cualquier caso, todos los investigadores están de acuerdo en que la extinción del Pérmico fue la mayor que conocemos. Incluso mayor que la extinción de los dinosaurios, aunque esta sea la más conocida. Tras la extinción del Pérmico, se produce un final de era, termina la era paleozoica, empieza el Mesozoico, que es la era de los dinosaurios, cuyo primer periodo es el Triásico. El Triásico es un periodo en el que la vida estaba de nuevo volviendo a florecer, volviendo a adaptarse a las condiciones posteriores a la extinción del Pérmico. De hecho, en aquel momento ni siquiera los dinosaurios eran las faunas predominantes en tierra firme, sino que tenían que compartir la tierra con otros grandes vertebrados. El auge de los dinosaurios no llegaría realmente hasta que a finales del Triásico tuviera lugar otra extinción en masa. Sí, justo cuando acabamos de salir de la del Pérmico, y estamos viviendo en el Triásico, a finales de este periodo una nueva extinción en masa golpea la tierra y desaparecen alrededor del 75% de las especies. Puede que de todas las extinciones masivas, esta del Triásico-Jurásico sea la menos importante, la menor de grandes males. Pero aún así se cuenta entre una de las grandes cinco extinciones en masa. Sea como sea, tras esta extinción de finales del Triásico, empieza un nuevo periodo, el periodo Jurásico, los dinosaurios se convierten en las faunas dominantes en tierra firme. Y así lo son hasta finales del periodo siguiente, el Cretácico. Cuando ocurre la gran extinción, que antiguamente llamábamos KT de Cretácico Terciario, y ahora llamamos APG de Cretácico Paleógeno, y que en esta gran extinción en masa desaparecieron, entre otros, la mayoría de dinosaurios. Con esta extinción, principalmente debido al impacto de un meteorito, del que tenemos residuos en todo el planeta, y al menos un cráter localizado con la edad correspondiente, después de esta extinción y de la desaparición de muchos dinosaurios, de los grandes reptiles marinos, de los reptiles voladores, de los amonites, y de muchas más formas de vida, las faunas dominantes en tierra firme pasaron a ser los mamíferos. Y empezó el Cenozoico, la era en la que vivimos hoy en día, y la era en la que tiene lugar toda la evolución de los grandes linajes de mamíferos, y entre ellos, nuestro linaje, el linaje de los primates, y dentro de los primates, el linaje de los homínidos. Así que de alguna manera, los mamíferos le debemos a esa extinción de finales del Cretácico, el habernos convertido en las faunas dominantes del planeta. No estaríamos aquí de no haber sido por esa extinción, por ese meteorito que golpeó la Tierra hace 66 millones de años, y terminó con la mayoría de dinosaurios. Sin embargo, ¿dónde encajan las extinciones de algunas especies que hemos mencionado en otros vídeos? En este esquema de 5 grandes extinciones en masa. ¿Dónde encajaríamos la extinción de los mamuts si nuestros ancestros más cercanos estuvieron conviviendo con ellos y cazándolos? ¿Y los osos cavernarios y los rinocerontes lanudos? Bien, la extinción de la gran megasauna del Pleistoceno es otro tema, y de hecho hay quien habla de que formaría parte de una gran sexta extinción en masa, que empezaría a ocurrir con el final de la última glaciación, que continuaría hoy en día, y de la que podríamos tener los humanos parte al menos de la culpa. Pero sobre eso, ya hablamos si queréis otro día. Si te interesan estos temas, no puedes perderte los vídeos que estamos preparando. Así que recuerda, suscríbete al canal, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones nuevas cada vez que publiquemos un vídeo, síguenos en las redes sociales de la Fundación Palark, y pásate de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.